Siempre he hecho lo que yo he deseado y es pintar, dibujar, tallar y cumplir mis sueños. Tengo una discapacidad severa, pero no es ningún problema. Carezco de antebrazos, pero llevo el arte en el alma y lo pinto con los labios. A pesar de que no tiene manos, Félix Espinosa pinta y nos deleita con su arte. Así como Beethoven, que aunque perdió la audición, siguió componiendo hermosas melodías como la que escuchamos de fondo. El arte de Félix tampoco tiene límites ni impedimentos. La limitación, a mi entender, es de la mente. Te puede faltar muchas cosas en el cuerpo, pero si la mente tiene una meta, un fin, lógralo. Él pinta con la boca estos hermosos cuadros de paisajes y retratos andinos. Nos asombra su habilidad con el pincel para lograr los pequeños detalles. Pero lo que más nos sorprende es que mientras trabaja, puede mantener una relajada conversación con nosotros. La habilidad, los años de trabajo, el oficio, como yo llamo, ¿no? Y es la práctica, ¿no? Claro, muchas veces no me sale, eso sí, no es que a la primera. Y cuando no me sale, yo lo rompo, ¿no? Porque yo quiero siempre presentar al público o a la crítica un trabajo bien hecho, ¿no? No un trabajo que diga, ah, como es discapacitado, hay que hacer, hay que darle chance, no, no, no. Él nos cuenta cómo descubrió a temprana edad que tenía un don y que esa era su misión en la vida. Tenía tan solo cuatro años de edad cuando en el jardín de niños la profesora les pidió realizar un recorte. Y él, cogiendo la tijera con los labios, logró hacerlo con tanta precisión que fue el mejor de su clase. ¿Quedó sorprendida? Claro, se quedó sorprendida, anonadada e incrédula. Eso es lo que a mí más me dolió. Yo le dije, yo lo he hecho. No creyó. Llamó, preguntaron. Bueno, tuve que volverlo a hacer para que ella se sancione, como dice, ver para creer. Desde entonces, Félix no ha dejado de crear. Él es un artista plástico profesional reconocido internacionalmente. Estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha llevado su arte en representación de nuestro país por el mundo. Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, en España, en Francia, México, Brasil, Ecuador. Aurelia último estaba en Ecuador. Estaba también en Taiwán, Taipei. En distintos sitios. Pero lo hermoso es que me reciben con mucho cariño, con muchas, digamos, ganas de demostrar, de ser un peruano, orgulloso de ser peruano. Pero en el Perú se siente olvidado y nos confiesa que las entidades del Estado que deberían proteger a quienes tienen una discapacidad no les dan el apoyo adecuado, pues, por ejemplo, a él le han ofrecido empleos como ascensorista o recepcionista, cuando lo que en realidad necesita es que lo ayuden a potenciar su arte para continuar deleitándonos con estos bellos paisajes. Como dicen, nadie es profeta en su tierra, otros países me reciben, vienen presidentes, reyes, en fin, un montón de gente importante, el arte, la cultura. Y aquí no me dan bola. Yo no quiero que después, al final, cuando muera, me hagan una estatua, o mis hijas, o mi nieto vaya a ver una estatua de Félix Espinoza. ¿Qué vale? En vida es lo que vale. Me dice, señor, sí, Leo. Tiene que venir un familiar suyo para que le firme. Disculpe, caballero, le digo así, ¿no? ¿Puede usted leer qué dice, qué soy? Artista plástico, le yo, ¿no? Y entonces, señor, le hago la pregunta, ¿cuál es más difícil, pintar o firmar? No me contestó. Señor, le digo, quiero darle un consejo. Si no puedo escribir o firmar con la boca, lo puedo firmar con el pie. Y si no pudiera comer el pie, algo me agencio. Ni siquiera el dolor físico ha sido un impedimento, pues a pesar de que se rompió dos dientes tallando, no ha dejado de hacerlo. Un taller de 20 artesanos talladores, me llagué la boca. Unas casi 15 días no podía comer, pero regresé, llagado y todo. Y bueno, con el otro lado de la boca, me agencié, no sé, pero ahí lo hice, ¿no? Y comía con ellos, jugaba casinos con ellos, en fin, así una vida, digamos, en común con ellos. Hoy, en el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, valoremos la fortaleza de los hombres y mujeres como Félix, que a pesar de los obstáculos, no permiten que nada empañe sus sueños. Y si usted desea adquirir una de las obras de este ejemplar artista, puede comunicarse con él a través de sus redes sociales o a los números que aparecen en pantalla. Son las 8.